Diccionario. Arroba diccionario. Indiferencia, se refiere a un estado de desinterés o falta de atención hacia algo o alguien, que puede manifestarse como una ausencia de emoción, preocupación o preferencia. Este término puede aplicarse en diversos contextos, como en relaciones interpersonales, donde una persona puede mostrar indiferencia hacia los sentimientos o necesidades de los demás, o en situaciones sociales y políticas, donde se evidencia una falta de compromiso o participación activa. La indiferencia puede ser interpretada como una forma de desapego o neutralidad, y a menudo conlleva implicaciones negativas, ya que puede contribuir a la deshumanización o a la inacción frente a problemas importantes. En resumen, la indiferencia refleja una desconexión emocional que puede tener repercusiones significativas en las relaciones y en la sociedad.